La semana pasada empezamos hablando de la misión de la Iglesia. La misión de la Iglesia la dio Jesús. La dio Jesús y dijo, vayan y hagan discípulos. Y la semana pasada hablamos de que Jesús, hay un versículo en Hebreos que dice que después de haber hecho la purificación de pecados, Jesús se sentó a mano derecha de Dios Padre. Y yo veo una ilustración bonita de que Jesús terminó su parte y después se sentó y nos toca a nosotros continuar. Y nos toca a nosotros continuar esa labor de ser y hacer discípulos. Y hoy queremos ver y les invito a abrir sus Biblias en Hechos capítulo 9. Si no traen Biblias, aquí hay una cajita con Biblias. Les animo a levantarse e ir a buscar una. Hechos capítulo 9, vemos a una acción de uno de los discípulos de Jesús, laborando en nombre de Jesús. También vimos la semana pasada, actuar en el nombre de Jesús es actuar, hacer en la Tierra las cosas que Él haría. Es como un poder generalísimo que alguien más actúa en nombre de otra persona. Y aquí en Hechos 9, vamos a ver dos discípulos, una discípula y un discípulo. En Hechos capítulo 9, vemos la historia de dos discípulos, un hombre y una mujer. Versículo 36, y vamos a leer acerca de un milagro que Dios hizo. It starts in verse 36, it's a story of a miracle that He did. Dice, había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. It says, in Joppa, there was a disciple named Tabitha, which when translated is Dorcas. Esta se esmeraban a hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. She was always doing good and helping the poor. Ahí hay una breve descripción, dice que esta señora era discípula y se esmeraban a hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. So there we have a description, it says that this woman was a disciple and that she did good and she helped the poor. Qué bonito que cuando escriban la memoria de nuestras vidas, puedan escribir algo similar, ¿verdad? I hope when someone writes a review of our own lives, they'll be able to say something that's nice. Pero vea lo que sucede en versículo 37. But look at verse 37, what happened here. Dice, sucedió que en esos días cayó enferma y murió. Pusieron el cadáver, después de lavarlo, en el cuarto de la planta alta. It says, about that time she became sick and died, and her body was washed and placed in an upstairs room. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al enterarse que Pedro se encontraba en Lida, enviaron a dos hombres a rogarle, por favor, venga usted a Jope enseguida. Lida estaba cerca de Joppa, así que cuando los discípulos escucharon que Peter estaba en Lida, yo me metí al mapa y pregunté, ¿qué distancia hay entre Lida y Jope? So I pulled out a map, and I said, what's the distance between Lida and Joppa? Cuarenta kilómetros. Forty kilómetros. Entonces, dos hombres se fueron corriendo cuarenta kilómetros a buscar a Pedro. Y vean las primeras dos palabras del versículo treinta y nueve. Sin demora, Pedro se fue con ellos. Entonces, ochenta kilómetros zapato en esos días, ¿verdad? O sandalia. Sin demora, Pedro se fue con ellos y cuando llegó, lo llevaron al cuarto de arriba. Y todas las viudas se presentaron llorando y mostrándole las túnicas y otros vestidos que Dorcas había hecho cuando aún estaba con ellas. Entonces, esta discípula, Tabitha o Dorcas, además de esmerarse en ayudar a los pobres y hacer buenas obras, obviamente tenía buenas amigas, tenía buena reputación porque están ahí lamentando su muerte. Y obviamente hacía túnicas y vestidos, algún tipo de costurería hacía esta señora. Entonces, imagínense, Pedro llega, sube al segundo piso donde está el cuerpo de esta señora y todas las amigas le están enseñando los vestidos y las ropas que ella antes hacía. Versículo cuarenta, Pedro hizo que todos salieran del cuarto. Versículo cuarenta, Pedro los envió a todos de la sala. Supongo que con buenos modales, ¿verdad? He probably did so politely. Pero pidió que todos salieran del cuarto. Y luego se puso de rodillas y oró. Y no dice aquí cuánto tiempo oró. No dice cuánto tiempo estuvo de rodillas. Solo dice, volviéndose hacia la muerta, le dijo, Tabitha, levántate. All it says is, turning toward the dead woman, he said, Tabitha, get up. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro, se incorporó. She opened her eyes and seeing Peter, she sat up. Él, tomándola de la mano, la levantó. He took her by the hand and helped her to her feet. Luego llamó a los creyentes y a las viudas a quienes la presentó viva. Then he called the believers and the widows and presented her to them alive. Aquí Dios hizo un milagro de resurrección o de revivir una persona. So here God did a miracle of resurrection, of raising a person from the dead. Debía haber estado muerta por lo menos un día, tal vez dos, ochenta kilómetros, no son en automóvil, son a pata. She must have been dead for at least a whole day, maybe even two, because they didn't drive these 80 kilometers, they walked through them. Y Dios, por medio de Pedro, hizo una sanidad maravillosa. Maravillosa. Versículo 42. La noticia se difundió por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Y Pedro se quedó en Jope un buen tiempo en casa de un tal Simón que era curtidor. En los últimos meses aquí en la iglesia hemos estado viendo la manera en que Jesús ministraba sanidad. En los últimos meses hemos estado hablando aquí en la iglesia sobre las diferentes maneras de que Jesús ministraba sanidad. Siguiendo a Jesús, el sanador. La serie se llamaba, Seguir a Jesús, el sanador. Y yo les animo, si ustedes faltaron alguna de esas, pueden ver el video. Ahora tenemos un canal de YouTube con los videos de esta serie. Pero hemos estado viendo cómo Jesús ministraba sanidad. Y hemos tratado de aprender a ser discípulos de Él. Y cómo nosotros ser discípulos de Él, hacer y ministrar sanidad como Él lo hacía. Y hemos estado practicando, orando unos por otros acá. Y quiero invitar al hermano Rafael, que va a dar un testimonio ahorita. Y quiero invitar a Rafael, que nos va a dar un testimonio. Gracias. Buenos días, familia. Es un placer para mí, un honor estar aquí. Hay veces no me lo creo, porque anduve mucho tiempo haciendo lo malo. Creía, decían, ¿se creen en Dios? Y yo le decía que sí, como diciendo, por vara. Porque si no perdía mucho, luego yo perdía. Entonces, yo me pellizco a veces, porque ahora que estoy al frente de ustedes, yo cuestionaba la presencia y la existencia del Señor. No creía que existía. Hace como un mes y medio, más o menos, que se dieron que viniera al frente aquí. Que era una petición. No recuerdo la persona que estuvo conmigo. I forget who it was. Somebody was with me. I forget who it was. Si está por aquí, no sé. Es Jesús el que oró por ti. It was Jesus who prayed for you. Yo tenía una esclavitud de 50 años. I had been in slavery for 50 years. 50 años no es cualquier cosa. 50 years is considerable. Entonces, ella cuando decidió por mí, yo sentí esa presencia que hay aquí en este momento. Porque Él está aquí. Y en cualquier lado. Y Él está en su nombre. Esa vez dije yo, Señor, cúrame, cúrame de eso, sácame de esas cadenas, rómpelas. 50 años de estar fumando, de estar intoxicando mi cuerpo. Y ahora, en este momento, estoy libre. Gracias, Señor. I said, Lord, cover me and break that. Aleluya. Yo digo que es el pasado, porque eso ya pasó. I had been smoking for 50 years. I was in chains. I was trapped in smoking. And it's over. Estaba oyendo ahora el mensaje de ir a ser discípulos. I was just hearing the message about making disciples. Hay una cosa muy importante. Para ir a discipular. There's something important about discipling. Hay que tener un corazón limpio. You have to have a clean heart. Ese es el trabajo más difícil que tenemos. That's the hardest job we have. Es un trabajo bastante duro, porque siempre tenemos dudas. Hay veces fallamos. We have so many questions. Sometimes we fail. Tenemos, cuando esa carga se vuelve muy pesada. Que cuando no creemos que no podemos, dígamosle al Señor, Señor, ayúdanos, porque para ti no hay nada imposible. Yo lo bendiga. When we think we can't go on, God can help. Qué lindo. Dios está activo, haciendo sanidades entre nosotros. That's nice. God is active and He's healing among us. Y les animo a que oremos más por sanidad. I encourage you. We should pray more for healing. Y no solo sanidad de cuerpo y de adicciones, sino también sanidad de todo tipo, la sanidad integral. Not just bodily healing, not just addictions, but healing of every kind. Comprehensive, complete healing. Siguiendo a Jesús, el Sanador. Y tú y yo estamos siguiéndolo, y debemos ser sus discípulos. You and I are following him, and we should be his disciples. Y como bien dijo Rafael, tenemos que tener un corazón limpio para ministrar como él ministraba. And as Rafael said, we need to have a clean heart if we want to minister as he ministered. Ahora quiero que pasen en sus Biblias, mantengan el dedo ahí en Hechos 9, y vamos a Lucas 8. Keep your finger there in Acts 9, and go with me to Luke 8. Y quiero que noten, en esta sanidad que Dios hizo por medio de Pedro, levantando de entre los muertos a esta señora Dorcas. We just saw this story about Dorcas, where Jesus did a miracle through Peter by raising her from the dead. Lucas 8, versículo 41, hay un relato que ya hemos mencionado recientemente de dos sanidades. In Luke 8, 41, we have a story of two healings. We've already mentioned them. Pero leo el versículo 41, dice, En esto llegó un hombre llamado Jairo, que era un jefe de la sinagoga. Arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa. Porque su única hija, de unos doce años, se estaba muriendo. Y Jesús se puso en camino y las multitudes lo apretujaban. Después viene el relato de la mujer que tocó el borde del manto de Jesús, que viene aquí en versículos 47, tres en adelante. Ella con fe, con solo tocarle el manto voy a ser sana de las hemorragias que había estado sufriendo. Y Dios, Jesús la sanó de una manera milagrosa. Y en el versículo 49, entonces, y 50, llegó la noticia que la hija de Jairo ya había muerto. Y se todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. ¿Cómo se habrá sentido Jairo en ese momento? No molestes más al maestro. Y decía que era la única hija de 12 años que murió. Pero Jesús dice, al oír esto, Jesús le dijo a Jairo, no tengas miedo, cree nada más. Y ella será sanada. Cuando llegó a la casa de Jairo, no dejó que nadie entrara con él. Excepto Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la niña. Todos estaban llorando, muy afligidos por ella. Dejen de llorar, les dijo Jesús. No está muerto, muerta, sino dormida. Entonces ellos empezaron a burlarse de él, porque sabían que estaba muerta. Pero él la tomó de la mano y le dijo, niña, levántate. Recobró la vida y al instante se levantó. Y Jesús mandó a darle de comer. Los padres se quedaron atónitos, pero él les advirtió que no contaran a nadie lo que había sucedido. No sé si ustedes vieron el paralelo que hay entre este milagro y el de Hechos 9. Pero lo voy a poner muy explícito. Entonces, vamos a ver en Lucas 8 lo que acabamos de ver. Jesús dijo, cuando llegó a la casa de Jairo, no dejó que nadie entrara con él excepto Pedro, Juan, Jacobo, el padre y la madre de la niña. So I will reread what we just saw from Luke chapter 8. When Jesus arrived at the house of Jairus, he did not let anyone go in with him except Peter, John, and James and the child's father and mother. Y en Hechos 9.40 dice, Pedro hizo que todos salieran del cuarto y luego se puso de rodillas y oró. Acts 9.40 Peter sent them all out of the room. Then he got down on his knees and prayed. Vuelvo a Lucas 8. Back to Luke 8. Jesús tomó de la mano a la niña y dijo, niña, levántate. Vuelvo a Hechos 9. Volviéndose hacia la muerta dijo, Tabitha, levántate. Vuelvo a Lucas 8. Ella recobró la vida y al instante se levantó. Vuelvo a Hechos 9. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. ¿Quién estaba siguiendo a Jesús el sanador? ¿Quién estaba siendo discípulo de Jesús? ¿Quién siendo discípulo de Jesús Pedro. Peter. Y esa es la parte que yo quiero notar. Aquí hay unos milagros, hay muchos componentes en estas dos historias. Y eso es lo que quiero apreciar tu atención aquí. Hay muchos miracles, hay muchas cosas que suceden en estas dos historias. Pero Pedro estaba allí presente cuando el Maestro levantó de entre los muertos a la hija de Jairo. Si fuera hoy día tendría el celular puesto grabándolo en video, ¿verdad? Pero lo estaba grabando en su corazón, en su mente, en su recuerdo. Pero lo grabó en su corazón, en su mente, en su propia memoria. Y tiempo después, en Hechos 9, hace el milagro casi de la misma manera en que Jesús ministró en aquella ocasión. ¿Cuántos creen que eso es casualidad? ¿Cuántos creen que eres discípulo de Jesús? Es bonito ver un caso tan claro de un discípulo haciendo lo que hacía su maestro. Y yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué cosas hacía Jesús que sus discípulos debemos hacer? Voy a darles uno para empezar. Jesús amaba a los pobres. ¿Qué otras cosas hacía Jesús? ¿Qué otras cosas hacía Jesús? Jesús enseñaba, los discípulos debemos debemos enseñar. ¿Qué más? Jesús tenía compasión por otros y nosotros debemos mostrar compasión. Jesús tenía compasión por otros y debemos mostrar compasión también. Jesús amaba y pasaba tiempo con pecadores y sus discípulos debemos de hacer lo mismo. Jesús tenía comunión con el Padre y oraba y sus discípulos debemos de hacer lo mismo. Jesús llevaba esperanza a las personas y los discípulos de Jesús debemos también de llevar esperanza. Y es por eso que se llaman buenas nuevas. Jesús proclamaba el reino de Dios en la tierra y nosotros debemos de proclamar el reino de Dios también. Jesús escuchaba escuchaba a las personas nosotros también debemos de escuchar a las personas. Jesús ministraba en el poder del Espíritu Santo y nosotros también debemos de ministrar en el poder del Espíritu Santo. Jesús ministraba en el poder del Espíritu y nosotros también debemos ministrar en el poder del Espíritu Espíritu y yo está citando la gran comisión ¿verdad? Vayan y hagan discípulos y Jesús dice yo estaré con ustedes. Quiero que vean esta cita de un señor se llama Martin Buhlman. Dice Disipularte no es enseñarte a ser como yo. Disipular es tú y yo juntos aprendiendo a ser como Jesús. Así como vemos en este ejemplo de Pedro siendo como su Maestro. Y en el Libro de los Hechos tú vas a ver a los discípulos predicando con poder, actuando con poder, sin temor, cosas que el Maestro mismo hacía. Los discípulos de Jesús debemos de hacer como Él. ¿Saben qué significa la palabra cristiano? La palabra cristiano significa un Cristo pequeñito. Un jesucito. Un jesucito. Y originalmente se decía como de manera despectiva de los cristianos. Aquí en Costa Rica dicen los insultos diferentes, ¿verdad? Nos han llamado panderetas, ¿verdad? O aleluyas. Los llamaron Cristo pequeñito. Esto es un jesucito. Pero qué mejor halago para nosotros que seamos jesucitos. Caminar en los pasos del Maestro. Siendo discípulo de Él, actuando en nombre de Él. discípulos y moviendo y haciendo cosas en Él. Tengo un testimonio que quiero contarles hoy. Y es de una persona que asistía a esta iglesia hace un poco más de cinco años. Y Ronnie vino aquí a esta iglesia y vino con su novia y yo creo que vino porque la novia quería que él viniera. Eso pasa, ¿verdad? A veces, ah, sí, yo soy cristiano, yo te acompaño a la iglesia. y al tiempo Ronnie se enfermó y yo fui a verlo al hospital Calderón cuando le tuvieron que amputar una pierna. Y en esa ocasión Ronnie y yo hablamos tamaño rato. Ronnie y yo hablamos en el día. Y inclusive oramos, yo le presenté el plan de salvación. Pero él estaba, yo no he tenido la experiencia que me amputaran una pierna, él estaba todavía en shock emocional de lo que significa eso. Y yo lo visité, ya dejó de venir a la iglesia después de eso, pero yo lo he visitado varias veces en los últimos años. Y él tenía mucha amargura porque ¿cómo es que un Dios de amor dejó que esto me pasara y apuntaba su pierna? La semana pasada me llamaron y me dijeron Ronnie está agonizando. y era mi día libre y yo uy señor manda otro señor y se me ocurrió orar al respecto y yo escuché en mi corazón que Dios me estaba acordando esta historia de Hechos 9 que acabamos de leer hace unos minutos porque yo al orar escuchaba Pedro fue de Jope a listra 40 kilómetros enseguida dejó a listra enseguida y él fue caminando me dijo el señor a mí yo te mando a ti en motocicleta veinte kilómetros levántate y anda y entonces decidí ir a visitar a Ronnie en la cama donde estaba agonizando y entré al cuarto y él estaba teniendo los pulmones llenos de agua estaba acostando respirar me explican que él ya no responde verbalmente pero abría los ojos y que escuchaba y yo me impresioné con la escena allí y yo señor que hago y eventualmente empecé a escuchar en mi corazón palabras para decirle a él y yo le dije Ronnie aquí está Paul hemos sido amigos le digo te he visitado durante estos últimos seis años pero pero dije hasta aquí llegaste hoy te acabas sé que has luchado con la bondad de Dios sé que te ha costado creer que él es un Dios que te ama y sé que son preguntas difíciles porque un Dios de amor permite este sufrimiento pero ya no hay tiempo para explicar más Dios te ama y si no te lanzas a Jesús ya te va a ir mal y le volví a explicar el plan de salvación a Ronnie y le dije la salvación es como un regalo es el mayor regalo de Jesús pero es como un regalo que tú recibes y tienes que abrirlo para terminar de recibirlo Jesús te está dando un regalo te lo deja enfrente pero tú tienes que recibir el regalo de la salvación y es un intercambio es tu vida de pecado a cambio de la vida de santidad de Jesús es darle tu vida a él para que él le dé su vida a ti Ronnie no me respondió me abrió los ojos y nada más pero yo sentí que paz entró en el cuarto y yo veía como que había luz allí y oré por él seguimos hablando un poquito más y empecé a orar Señor ten misericordia de él y hermanos en ese momento Ronnie dejó de respirar y para mí fue un privilegio estar allí en ese momento como se lo comentó una amiga me dice le estampaste la visa en el pasaporte y se fue y yo por la paz que sentí por la paz que le di a él yo sé que él está con el Señor pero si tuve una pequeña conversación con el Señor Señor tú dijiste que esto era como cuando Pedro se fue de lista a Jope pero él oró por Tabitha y ella revivió y yo qué y escuché él está vivo y tuve la sensación de que en algún momento en la eternidad nos vamos a ser amigos él y yo cuando regresé a casa venía en la moto de regreso puse escuchando una canción en repetición una canción que me está ministrando mucho que se llama Nacido de Dios y yo tenía las emociones todas mezcladas por todo lo que había sucedido en los minutos pasados pero él nació de Dios en ese momento y este pastor venía llorando en la moto cosa que no recomiendo y algo que me puse a pensar fue este fue un milagro de último momento cuando llegué a casa le dije a Sofía en términos futbolísticos fue un gol en el minuto 94 y terminó el partido para Ronnie y yo me alegro mucho porque Dios lo salvó pero al mismo tiempo hay un dolor en mi corazón porque él nunca fue discipulado y eso por muchas razones algunas de las cuales pueden haber sido fallas míos de buscarlo más pero él pasó estos últimos cinco o seis años en amargura y pudo haber sido diferente y en la misión de ir y hacer discípulos esto fue un milagro nada más pero no fue porque la iglesia lo hizo bien ir a ser discípulos es caminar con la gente para que sean como Jesús es vivir nosotros como Jesús amando nosotros como Jesús amaba perdonando nosotros como Jesús perdonaba y enseñarle a otros a que hagan lo mismo y así como vimos en este ejemplo en Hechos 9 y Lucas 8 es imitar la manera de actuar de Jesús y quiero dejarles con un versículo que lo dice muy claramente Primero Juan 2 6 El que afirma que permanece en Él en Jesús debe vivir como Él vivió leanlo en voz alta conmigo el que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió debemos de vivir como Jesús vivió ir y hacer discípulos es vivir como Él vivió y llevar a otros a vivir así y quiero dejarles con dos pensamientos Estás tú viviendo la vida de Jesús Estás tú viviendo como Él vivió A veces nos distraemos y pensamos aquí estamos en esta vida que Dios me regaló pero la vida es mía para mí pero Jesús no vivió su vida así Él vivió su vida para servir Y si no estás viviendo la vida de Jesús tal vez pienses que estás salvo pero no lo estás Tal vez estás como Ronnie estuvo en los últimos cinco años habiendo orado una oración en algún momento pero sin vivir esa vida y Dios tuvo misericordia de él y entró con los pelos en el alambre pero no todos necesariamente tendremos esa oportunidad la primera es estás tú viviendo esa vida de Jesús y la segunda es de qué manera estás tú discipulando a otros todos tenemos amigos tenemos familiares que ahorita están perdidos están disfrutando entre comillas su vida pero están perdidos y Jesús se sentó y nos delegó a nosotros te delegó a ti ser sus discípulos y hacer discípulos aquí en la iglesia hacemos una serie de programas y de cosas para tratar de en conjunto crecer y ser como Jesús tenemos un lema que somos cristianos en comunidad equipados para servir y invitamos a las personas aquí a los servicios de fin de semana y aquí para tratar de enseñarles cómo es Cristo en dos semanas empezaremos el culto de los sábados es una manera en que esta iglesia está tratando de alcanzar a más personas pero necesitamos tu ayuda esa reunión de sábado necesitamos apoyo de algunas familias que nos ayuden a empujarlos la segunda etapa en ese lema cristianos es en comunidad la expresión mejor que hacemos de comunidad aquí es en los grupos de crecimiento tú puedes estar en comunidad aquí en domingo o en la reunión de sábados pero el rato de comunidad es muy corto y hay muchas personas pero en grupos de crecimiento tú vas a tener una intimidad que te ayuda a crecer en esa comunidad y es una oportunidad de ejercer dones y orar unos por otros y estamos motivando a las personas a unirse a los grupos de crecimiento y también en dos semanas empieza un grupo de crecimiento infantil y ocupamos ayuda y esta en particular se llama generación D para ser discípulos pequeñitos jesucitos gente que vive la vida de jesús y que creen las palabras de jesús en sus corazones y sus vidas si esto te llama la atención ocupamos ayuda y ponte en contacto con nosotros dice cristianos en comunidad equipados es la siguiente etapa ahí varias veces al año hacemos equipamiento aquí al final del próximo mes vamos a tener un seminario de oraciones que sanan el corazón como ministrar sanidad interior sanidad interior es algo que jesús hacía y necesitamos apoyo de más consejeros más personas porque creemos que jesús hace sanidades en ese sentido también entonces apúntate a capacitarte para después de la última etapa es servir somos cristianos en comunidad equipados para servir al mundo ir y hacer discípulos es el llamado que jesús nos dio ir a ministrar a como jesús lo hacía pongámonos de pie y vamos a quedarnos con este reto vamos a orar y ya padre santo gracias te damos porque tú nos has encomendado tu misión y vamos a ir y hacer discípulos queremos ser discípulos queremos hacer discípulos yo te pido señor que tú nos pongas esa convicción en nuestros corazones y esa energía de levantarnos y ir y abrir la boca y hacer discípulos venimos en contra señor de la de la satisfacción del confort en la que muchas veces entramos y te pido señor que tú que tú nos hagas de una manera buena incómodos con el estado actual de lo que nos las personas que nos rodean y que levantemos hacer una diferencia señor y que queremos cumplir ese llamado padre cada uno con nuestros dones en nuestras áreas pero cumplir ese único llamado que tú nos das gracias señor jesús padre yo te pido tu mano de bendición sobre esta semana que podamos ser embajadores tuyos ir y hacer discípulos que tú abras oportunidades en nuestras circunstancias en nuestros alrededores ahí en tu corazón pídele oportunidad queremos la oportunidad de testificar de ti señor gracias señor padre gracias te damos en esta mañana en el nombre de jesús señor bendice esta semana hermanos que pasen muy buena semana